Las tablets de bajo presupuesto suenan verse con mala cara, en especial las que no tienen el sello de Apple Pero los modelos de Amazon son algunas de las más económicas que conseguirás en el mercado Y no por ello deberías pensar que no valen la pena En realidad son opciones muy sólidas y que en ocasiones puedes encontrar en oferta a precios bajísimos Llegando a venderse algunas de ellas en ocasiones hasta por menos de 50 dólares, dependiendo del modelo La versión 2020 de la Fire HD 8 de Amazon ya dio paso a un nuevo modelo Pero si la consigues en oferta, podrías llevártela por un bajísimo precio Por ello estaremos analizando la décima generación de la Fire HD 8 de Amazon La cual estaremos apreciando más a fondo No sin antes pedirte que te suscribas a nuestro canal para más videos como este Tu apoyo sería de mucha ayuda Empecemos por ver lo que ofrece esta tableta Una vez que abres la caja, tendrás acceso a la tableta directamente, envuelta en un plástico protector Sus dimensiones son compactas, pero su pantalla no es tan diminuta como para menospreciarse como tableta Estando en línea de la más reciente iPad Mini de Apple Aunque se espera una tableta principalmente para ver películas, la versión de 10 pulgadas podría ser más adecuada para ti En el interior de la caja, asimismo, encontrarás un par de tarjetas de presentación y el cargador del equipo El cargador incluido con este modelo es uno de 5W de tipo USB-C Aunque también es compatible con carga rápida de más capacidad, llegando a los 15W Con lo que completaría su carga en alrededor de 3 horas Se vende en dos presentaciones, una de 32GB y una de 64GB Más allá de los 4 colores en los que puedes conseguirla Viene con 2GB de RAM Conectividad Bluetooth 5.0 y Wi-Fi Una batería que dura alrededor de 12 horas Integración con Alexa, resolución de alta definición de 1280x800 píxeles Altavoces duales con soporte para Dolby Atmos Y puerto jack de 3.5mm Todo esto en un chasis de solo 335 gramos Procedemos ahora a verla más en detalle Iniciemos con el diseño De pocos cambios ante la FireEach HD8 de anterior generación Con un diseño simple en un plástico robusto y que no intenta cambiar la fórmula Tiene unas dimensiones de 202 x 137 x 9.7mm El tamaño promedio para una tableta de este tipo, aunque con mayor ligereza que otros modelos Su cámara frontal se encuentra en el medio de uno de los biseles A mitad de camino entre el borde y la pantalla Por lo que perfectamente podrías usarla para videollamadas en modo horizontal Al tenerla en esta posición encontrarás a la derecha el botón de desbloqueo Los botones para el volumen y el puerto jack 3.5mm Lo cual agradará mucho a los que suelen usar audífonos de cable Los altavoces están dispuestos por un lado de la tableta, sobre la cámara Y en la parte de abajo encontrarás la escotilla que aloja la ranura microSD Con soporte para tarjetas de hasta 1TB de capacidad Puede resultar poco intuitivo el control del volumen Ya que de acuerdo a la posición en la que la tengas, estos pueden variar su configuración de subir a bajar el volumen Del mismo modo, en parte por su ligereza, en parte por el acabado resbaladizo No es la más ergonómica tablet del mundo Ya que sientes como si su textura se deslizara entre tus dedos Con facilidad y te puede generar una sensación constante de que podría caer entre tus manos Al menos mientras te acostumbras a ella y a su textura Por último, la disposición del puerto jack 3.5mm puede resultar algo incómoda en ocasiones Y su acabado en plástico le delata con una tablet de bajo precio Pero este último es intendible considerando, valga la redundancia, su bajo precio Aún así, y más allá de eso, es una tableta bien diseñada y construida Es delgada, es ligera, sus marcos no resultan exagerados Y se pueden conseguir en hasta 4 presentaciones Negro, azul, blanco y rojo La FireHZ 8, como el resto de dispositivos de Amazon, incorpora una interfaz en Android del ecosistema Fire de Amazon Con su propio launcher, el Fire OS En esta ocasión, se trata del Fire OS 7, basado en la novena generación de Android denominada Pi Es bastante similar a cualquier otro equipo de la marca Con la librería de Kindle, Amazon Prime Video y Amazon Music Todas disponibles a solo un par de toques para acceder a ellas Junto a una lista de aplicaciones descargadas Estas tabletas, al venir con este sistema operativo También incorporan como App Store la tienda de aplicaciones de Amazon En la que, a pesar de que podrás encontrar las más comunes aplicaciones como Netflix, Disney Plus, Facebook y más No tendrás acceso a muchos juegos y aplicaciones disponibles en la App Store de Apple o en Google Play Encontrando esencias importantes como hasta la falta de la aplicación oficial de YouTube Este puede ser un punto más delicado para algunos usuarios Sin embargo, a diferencia de anteriores modelos, no necesitarás hacer root ni nada por el estilo Para tener acceso al resto de aplicaciones Basta que las descargues e instales Ya que estas permiten la instalación de aplicaciones de terceros Esta tableta también cuenta con soporte para Alexa en modo manos libres Para una integración aún más completa con el ecosistema Fire Con lo que podrás ordenar al sistema digital de Amazon sin la necesidad de presionar botones De un modo similar a lo que podrías conseguir con un dispositivo Echo de la marca Pudiendo pedirle a Alexa que te diga el clima, hablar sobre los más recientes partidos Y reproducir shows de televisión desde Amazon Prime Video, por ejemplo Hay que señalar que necesitarás una cuenta de Amazon para usarla o crear una Pero este enfoque no resulta tan restrictivo como en el pasado Ya que te permite, sin necesidad de rootearla como dijimos, de instalar la tienda de aplicaciones de Google Play Eso sí, debes estar familiarizado con el proceso y escoger las versiones correctas de cada aplicación Y tampoco es que funcione como si viniera preinstalada de fábrica Pero los errores, generalmente, son menores Eso sí, la instalación corre a cuenta de cada uno No es como si Amazon lo hubiera diseñado para que se instalara la Google Play O le diera soporte en caso de que ocurra algún error Pasemos ahora a hablar de la pantalla Sin duda, uno de los puntos más importantes de cualquier tableta El comportamiento de esta pantalla es aceptable, aunque su densidad de píxeles se queda algo por debajo Resultando en imágenes algo pixeladas y que no cumplen con los estándares actuales Aunque hay que considerar que compite con un presupuesto mucho más bajo que el de un iPad, por ejemplo Su contraste, eso sí, está en un muy buen nivel Y sus colores, a pesar de no tener el nivel que sí consiguen en las más costosas tabletas del momento Aún así se reproducen a buenos niveles y consiguen una fluidez de muy buen nivel Consiguiendo un buen procesamiento de los elementos en pantalla También se apoya en su modo juego para que todo lo que pase en pantalla se resalte por la fluidez Y se le saque el máximo partido a la pantalla al jugar en ella Juegos como los de la saga Candy Crush Aprovechen la fluidez extra producida por el modo juego Para mostrar el máximo de cada uno de los tonos que tienen los dulces Y las explosiones que resultan de jugar en ella Y en otro tipo de videojuegos, algo más exigentes También consigue buenos detalles cortesía de su resolución HD Esta tableta aprovecha también funciones como el brillo adaptativo Que ajusta el nivel de brillo de la pantalla de acuerdo a la luz de sus alrededores Y del ambiente en el que se encuentra de forma automática Así como del Blue Shade Que reduce la cantidad de luz azul en pantalla para proteger la vista Y garantizar que no influya en tu sueño Un buen detalle considerando que por su tamaño, por sus características Por su ecosistema, que es de Amazon Y que podría usarse como el reemplazo de una Kindle La podrías usar hasta tarde leyendo en ella Sin que esto perjudique tu descanso en las noches En general, su pantalla no está al nivel de lo conseguido por muchos otros equipos En lo que respecta a nitidez Debido a una densidad de píxeles más baja Pero con un precio tan bajo como el que suele vender Amazon a estas tabletas Consigue una fidelidad de imagen bastante buena para su precio Por otro lado, el rendimiento de esta tableta Aprovecha el Cheek MediaTek MT8168 Superior a los anteriores modelos de Amazon de ella Y que con sus 4 núcleos y velocidad de 2 GHz Serán suficientes por una experiencia bastante fluida Recordemos que hablamos de un equipo que hasta ha estado en venta por menos de 50 dólares Y tenemos ante nosotros a una de las mejores relaciones entre rendimiento y precio No es que su rendimiento sea rápido o que pueda ser exigente con ella Sino que no tendrás trabas ni se atascará De modo que te genere frustraciones al usarla Siendo fluida en general Al navegar por páginas web más complejas o si la usas para ver documentos pesados Notarás que va más lenta Lo mismo con algunos videojuegos en los que podrías tener caídas de frames Pero aunque no podrás disfrutar al máximo de las aplicaciones y los videojuegos más exigentes No tendrás problemas con la mayoría Sus altavoces integrados dicen tener soporte para reproducción de contenido Dolby Acmos Esto obviamente es una exageración Pero en general, su fidelidad de audio no desentona con el resto de la tableta Consiguiendo buenas texturas y detalles al reproducir contenido en ella No es que su potencia sea particularmente buena o que pueda llenar una habitación Pero tampoco está en un mal nivel Su batería también es bastante buena Con una duración de alrededor de 10 horas con un uso intensivo y el brillo al máximo Y que cumple también la promesa de 12 horas al usarse con el brillo algo más bajo De hecho, he llegado a ver que al usarla para reproducir videos principalmente y sin un brillo demasiado elevado Ha sobrepasado incluso las 15 horas de uso Básicamente un día de uso entero Llegando ahora sí al veredicto La primera pregunta que deberías hacerte sería Si una pantalla de 8 pulgadas está bien O si mejor te irías por el modelo de Amazon de 10 pulgadas y el procesador octa-core Pero si te parece que las dimensiones de su pantalla son suficientes Conseguirás una económica tableta excelente para ver películas y navegar por la red Y que a bajísimo precio incluso te serviría para leer libros como si una Kindle se tratara No solo eso, sino que su integración con el ecosistema Fire Gracias a la incorporación de Alexa y la versatilidad y funciones que se ofrecen al usarse con esta tablet Le dan a sí mismo un plus Sirviendo tanto como si fuera una Kindle como si fuera un dispositivo Echo de Amazon Su principal fortaleza viene dada por su versatilidad y su reducido precio Y es cierto que su pantalla está algo por debajo de los estándares actuales en cuanto a nitidez y densidad de píxeles Y su software integrado con el ecosistema de Amazon necesita un par de ajustes si esperas instalar Google Play en ella Pero incluso con sus inconvenientes no conseguirás una mejor tableta por menos de 100$ Y mucho menos si la consiguen en oferta por menos de 50$ Y es que las iPads reinan en calidad Pero las Fire de Amazon reinan en la actualidad en calidad-precio Esperamos hayan disfrutado el video No olviden suscribirse a nuestro canal para más videos como este Y decirnos en los comentarios que otros videos les gustaría ver En la descripción encontrarás un enlace para que chequees su disponibilidad Y si aún tienes un par de minutos libres Te recomiendo que veas algunos de los videos que te aparecen en pantalla Espero estén bien, cuídense mucho Chau chau